El Club América es un gran escaparate para sus jugadores. Equipos de Europa y de todo el mundo siempre buscan jugadores en Coapa para aumentar la calidad de sus equipos. El Club América consigue protegerse imponiendo cláusulas contractuales elevadas, pero no siempre consigue impedir la salida de jugadores. Ahora, algunos equipos de la MLS quieren un jugador importante de Águilas y su salida es inminente. ¿Aceptará irse o permanecer en Club América? Eso es lo que veremos. Quédate hasta el final del vídeo para más información. Antes de las novedades, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja un me gusta en este vídeo para que YouTube siempre te entregue las novedades que publicamos todos los días. Los últimos días del Club América estuvieron rodeados de mucho ruido mediático por varios motivos. En primer lugar, la apariencia en la cancha está siendo muy cuestionada debido a las últimas actuaciones del equipo azul crema, que a pesar de llegar a los octavos de final de la CONCACHAMPIONS 2024 no dejó a todos convencidos con la imagen mostrada ante Real Esteli. Posteriormente, fue derrotado por el Club Pachuca en la jornada 7 del clausura 2024 de la Liga MX, lo que le quitó el invicto de este semestre, lo alejó de la lucha por el liderato general y, además, cortó una racha de más de un año en el que las Águilas no habían perdido como visitante, por lo que los resultados dentro del campo no son los esperados para el actual campeón del fútbol mexicano. Ahora existe la posibilidad de que Jonathan, cabecita, Rodríguez deje el equipo en pleno clausura 2024, luego de haber confirmado el interés de algunos equipos de la MLS en fichar al uruguayo procedente del Club América, donde actualmente se encuentra muy activo debido a las lesiones de sus compañeros. Compañeros de equipo, pero pronto podría volver a ser reserva. En los últimos días se informó que el futbolista uruguayo no dudó en dejar la Liga MX por la MLS, teniendo en cuenta que quiere jugar más y ser parte central del proyecto, además de que en el fútbol de Estados Unidos sin duda habría una oferta económica igual o mayor al salario que actualmente te paga el Club América y en cualquiera de estos dos destinos podrías tener lo que buscas. FC Dallas y Portland Timbers serían los dos equipos de la Liga Americana que actualmente se encuentran en negociaciones para fichar a Jonathan Rodríguez. Hasta el momento no se conocen mayores detalles sobre la negociación, pero queda claro que el Club América no quiere deshacerse de la cabecita Rodríguez en este momento. ¿Cree que el Club América debería quedarse con el jugador o dejarlo ir? Cuéntamelo en los comentarios y hasta la próxima noticia.